Día viernes a la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso por parte del presidente Javier Milley y la medida ha empezado a ejecutarse a partir del día de hoy lunes. Estamos hablando del cierre de la agencia oficial de noticias TELAM. Esta mañana el edificio amaneció vallado, los trabajadores han recibido por mail una notificación de que van a ser dispensados de cumplir con sus tareas por siete días y también en la página de la agencia se observa que dice página en reconstrucción. Bueno, el anuncio lo realizaba en la clásica conferencia de prensa el vocero Adorni. Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de TELAM y el destino, por supuesto, de cada uno de los empleados. Así que esta semana probablemente se conocerán los detalles. Entonces aprovecho también para contarle a toda la gente, este año TELAM tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos y lo que ocurre no es ni más ni menos que, por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente cuando estaba en campaña había prometido. Así que no hay nada que no haya estado en la propuesta o en la plataforma de la campaña. No sé si me habías hecho, disculpame, alguna otra pregunta con respecto a eso. No, lo del plan se va a conocer esta semana, cuando estén los detalles los comentaré. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el pluralismo de la información o de los medios, ni tiene que ver absolutamente con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa. Es simplemente, repito, cumplir con lo que se prometió, con lo que el presidente cumplió en campaña. Simplemente vuelto a recordar en su discurso del viernes ante la Asamblea Legislativa y que ahora el presidente dio la orden de ponerlo en ejecución. No hay mucho más para aclarar de eso. Sí, por supuesto, los detalles que esta semana estará concluido el plan de, ya te digo, para avanzar en línea con lo que es el deseo del presidente, que es el cierre de la agencia Telam. Pero nada tiene que ver ni con la libertad de expresión, ni con la libertad de prensa, ni con ninguna otra cuestión que vaya en contra de las bases democráticas. Bueno, aclaró que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y con las bases democráticas.